Hoy la pinta que más de bien, hoy tiene bomba, y baila mi pumba Y de ahí, ¿eh? 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 Why the emberions? Hoy la pinta que más de bien, hoy tiene bomba, y baila mi pumba ¡Y baila mi pumba! ¡Ay, baila mi pumba, ¡ay, baila mi pumba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.